¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Asados Mancú Mancú Mancú, nadie cocina como tú ¡Ya sabes! Hoy voy a hacer unas chuletas, vea, asaditas Pero voy a marinar Y una buena a los moros Pero en este video tengo la presencia de una gran amiga Que viene a invitarme Es Melisa Yumisaka Melisa, bienvenida a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta de verdad estar aquí en tu canal En el Asados Mancú, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una chuleta asada Pero mira ¿Qué chuleta? ¿Buenas otras? Sí, están carnudos Así deberían vender No, 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 no Muy bien Pero para empezar este video Vamos a ver el mandil Ah, ya, claro Después te van a asociar Gracias Esa es suya Para que se lleve Esa sí va a querer eso Eso es bonito Que vengas a un canal y te dan regalitos Claro A ver, pónale por favor A ver Bueno, yo no voy a cocinar Obviamente aquí está el experto Solo me va a enseñar Por supuesto también Aunque sí Sí sé cocinar más o menos Pero bueno Nunca es tarde para aprender más Vamos a hacer una Vamos a hacer una chuleta A ver, ya Para que dejara unos Unos 20 minutos Para que esté Buen sabor Vamos a poner Por acá Miren, por acá tengo yo Tengo Una cebolla Vamos a la más pequeña Ok, la más pequeña Ok, la más pequeña La más picada La más picada Así Así bien Un plazo grande Lo que vamos a licuar Ah, la vamos a licuar Ok Ya Ya Vamos a hacer un alivio Por acá cojo medio pimiento Ya Y esto vamos para la comida Ok También le picamos así Peracitos Peracitos Ok La cebolla perla La cebolla perla ¿Sabes o no? Claro Y sé, un poquito Ya Ahí le vamos a ir para acá Un poquito para Amén Ya Ya Todo esto que tenemos aquí Y acá tenemos los ajos ya Claro Nunca puede faltar el ajo también Vamos a hacer Vamos Yo siempre hago chuletas asadas Solo con sal Ah, ya Pero lo que pasa es que Ahora vamos a hacer bañada Y le ponemos aquí Unas Cinco de bañada Con seis Ya, ya Ya, ya Que tenga un buen sabor Ya Ok Y le ponemos también Vinagre balsámico Vinagre Ah, ya Un nuevo producto Ya Y le ponemos también Un huequito de agua Ah, de agua De agüita, perdón Agüita, agüita, agüita ¿Para cuántas personas Vamos a cocinar? ¿Para cuántas veces? Son más ocho Ah, para ocho Pero ahí va a ir para los paracaídas Ah, ya Por si acaso Nosotros como cuatro veces Le repetimos el plato No sabes cocinar más Ya Y le ponemos aquí Un poquito de agua Ven Vale Vamos a licuar Y le ponemos, vea Mostaza 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 Le ponemos Hierbita Muy bien Sal Sí, ya tiene medido ya Sí, ya tengo calculado Ay, ya Y cebolla Y cebolla en polvo Un poquito A mí no da mucho Porque Siempre conmigo Me pongo de poquito Es muy fuerte Y le ponemos pimienta Ya Por así Vamos a licuar Cuesta Otra vez Ya Y le ponemos un poquito De agüita Yo también para aquí ¿Másle un poquito de color? ¿Sionó? Sí Ya Es un aliño preparado de casa Sí, de casa Eso es buenísimo A ver, ya Así A ver, ya Pongamos la boca Ponga aquí Vamos a ayudar Yo soy la asistente No más Mira, mira, mira ¿Te quieres ir a la mano o no? A ver Prueba el mío Lo voy a probar ¿Qué tal? Vamos a ver Está rico ¿Qué tal? Me tiene que pasar la receta, por favor Bueno, mi gente Si quieres ver Tú tienes que ver mis videos Ah, sí, sí Ya voy a Ahora sí vamos a A sobremar todo Venimos a hacer esto Mira, hay solo la roja Como si se encuentra En la playa que tengo ya Bueno, vamos a cortar la receta Por una media hora Y volvemos Vamos a hacer ahorita Un de frito Para hacer La lenteja La topella perla nunca falta tampoco Sí, un poquito de peda Para que le den un poquito de sabor Siempre es bueno ponerle un poquito ¿A usted no le hace llorar la cebolla? No Mira, Melissa Vamos a poner aquí Este número dos Morro Ah, bonito Para mistirlo Ok Yo le voy a hacer directamente cocinado A ver A ver, tenemos que la lenteja Que ya está Dos horas De tener un arroz Dos horas Dos horas Aquí está el arroz Ya Aquí tengo una matriquilla Tengo leche Crema de leche Y parrebrito Ok Lo que está acá Ahora mira Yo lo voy a hacer estilo risotto ¿Sí o sí? Ah, sí Es riquísimo Así va a hacer No va a hacer como un horno Normal Estilo risotto Así que Para empezar esto Metemos aquí La boya Aquí le ponemos un poquito de chote Bueno, acá tengo pimiento Vamos a pegarlo bien chiquito Vamos a pegarlo bien chiquito Vamos a pegarle un poco de hierbita Hierbita pero de la buena, no de la mala Ah, ya Mira, esto es todo aquí Ya Toda la herbita, miren ¿Sí? Vamos a pegar, primero ¿Qué ponemos? ¿El ajo o la cebolla? Vamos a poner un poco La cebolla, la cebolla ¿Por qué? Ponemos el ajo, primero Yo pongo el ajo Ya Porque el ajo tiene un sabor medio fuerte Yo también ponía el ajo Yo revuelvo ya Y usted va a poner Esa es melisa El ajo es para que no puede quitar el... El... El cuerpo Ay, ay, ay Es con un sabor bien bueno el ajo ahí Mmm Ya salió el olor ¿Sí ves? Sí Pero no hay que hacerlo quemar Pues si quema se pone a amargo Ya, ¿ves? Mienten Ahora sí, ahora se voy Y menea, menea Menealo Menealo Es con un sabor sabroso Acompáñame y verás mamá Manko 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 Eso Es con un poquito de sabor Y metemos el pimiento ¿Eso tienes? Sí Ya está Y metemos el pimiento Y el mismo la de la vista ¿Sí? Ya No, no, no Vea, vea Voy a ver usted Así, así Mira, menea Así Así Ah, ya Así Y no se huele para hoy ¿Sí? Que no se seca Sí 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 Sí, como Yo le digo huele bueno Mujer Bueno, así Aquí vamos a poner el mismo Vamos a poner el sal Ya Una Y dos Ya Un poquito de cebolla en polo ¿Sí? Ya Ya Comido Ya Así le pongo un poquito más de comino ya Y un poquito de pimienta Ok Y le ponemos la mantequilla Y medeamos Me encanta La pimienta le da sabor a la comida Ah, ya Y no quede aquel chuchito Mire como está esto ya La que suena Y le ponemos la lenteja Ya Ya Y le ponemos el agua Y le ponemos hierbito aquí Ok Ya 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 Listo Esperemos 15 minutos Y le ponemos la leche Y cojinamos Vamos a esperar que esto seque Y volvemos Ahí, Melissa Vamos a ver cómo va esto Mira, mira Mira Cómo está secando Sí, ves Es un Unos moropis ¿Vale? ¿Sí ves? Sí Es como un risotto Pero De arroz De lenteja Es muy rico Y hasta aquí Vamos a poner más leche Mira, mira Leche Más leche Y meneamos Y seguimos cojinando ¿Sí ves? Claro Mira, mira Cómo se hace Bueno, mire Cómo está esto Hasta que esto Siga secando Un poquito más Ok Mira Vamos a poner Acer Ah, ya Claro La chuleta Cocina Vamos para acá Este plato Quedaría bien Por el día De las madres Claro Andrés Un saludo a tu mamita Sí, un saludo a mi mamá Elena Huachan Feliz día Y a todas las mamitas Que están viendo Este video Está súper Mira, mira Está ahí Vamos Hola Hola chuleta Mira cómo suena Es música para mis oídos Sí, se ve Se ve que está bien alineadito Vamos a ver Mira cómo está quedando ¿Sí ves? Sí, cómo está esto ¿Sí ves? Sí No está sopuro No quieres Tiro risotto Y le ponemos la crema de leche Ok Uy El final Y seguimos leñando A ver El día va a salir Y así Positamos esto Va chupando Va secando Y poniendo más leche Ok ¿Cuántos minutos Se demora de aquí? De aquí Ya estamos cerca Ay, ya, ya No, diez minutos Diez minutitos Esperamos diez minutos Le ponemos queso Y ya está listo esto Uy, sí ¿Con el queso? Sí, ven, ven Es un risotto Ya sabe El risotto Para el día de las madres Para que hagan De lentejas Pero Con lentejas Vamos a la huella Miren Claro Y miren 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 Eso ¿Qué es? Lo que sobró Ay, ya Yo le puse un poquito De perejil Y ve Va con lo mismo Ay, ya, ya Sí, lo mismo Sí tiene Ahora sí Vamos a ponerle El queso ¿Qué queso es eso? Mozarera Ay, mozarera El queso mozarera Es el toque final Del morir Del sótico Sí Entonces es Moro pero Si no Eso lo decimos Y medíamos Todo otra vez Y nos volamos bien Mira, mira, mira Mira, mira Cómo se ve Cómo se ve Como que pega Osito La comida es típica Delega Que en las cosas En el guay Ya está listo esto Vean Ay, marica Que está listo esto Vamos a sacar Y vamos a emplatar Para Amorzar Para premiar Así que Miren Sí, sí Me gustan mucho La receta Y apagamos el huevo Miren Mi gente Pum Algo moro Estilo Un risotto Que lo hicimos aquí Con Melissa Si vieron este video A terminar Van a ver que es tan fácil Hacer Un risotto Dice que no Que es fregadísimo Pero dice Un arroz normal Sino que le puse leche Leche Hasta que quedó Ya Un risotto Así que Mi gente Suscríbete a mi canal Y activa la camisa Que te parece Melissa Así es Se ve súper rico Me encantó Ya por fin puedo hacer Un risotto Y ya no solo Un arroz blanco Así que Creo que es un plato Muy especial Por más que todo Y así Esta semana Es el día De las madres De las madres Pueden ser ustedes No Así que Ya lo voy a preparar Para mi mamita Muchas gracias Por invitarme Y por enseñarme Como Y siguen la cuenta Aquí Melissa Que va a dar aquí el link Para que lo sigan En las redes sociales Como Melissa Chau Así es Así que gracias Y vayan a suscribirte El canal de YouTube De Chau 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 Mango 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 Nadie cocina Como tú Con ese toque especial Que tienes al cocinar Las delicias que prepara A nadie le queda igual Ponle mucho a mi hermano Que la clase va a empezar Si quieres comer sabroso Acompáñame y verás mamá Mango 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 Nadie cocina Como tú La mejor Cocina Y el mejor chef Mango Ese se llama Mango Mango Nadie cocina Como tú Solo un poco De tu tiempo En esta clase Emplearás